Hola, ¿qué tal? Estamos haciendo una cordial invitación a toda la ciudadanía de Guajuapan de León y a todos nuestros visitantes que todavía están disfrutando de este periodo vacacional para que nos acompañen al concierto por la paz. El grupo Surabi va a estar con nosotros en este concierto por la paz y se va a presentar en tres lugares. El día dos va a estar en la agencia de vista hermosa, el día tres en Santa María Xochislapilco y el día cuatro aquí en la Plaza de la Libertad de Expresión. Los tres conciertos se realizarán a partir de las seis de la tarde y así es que los estamos invitando a todos muy cordialmente. Va a estar con nosotros, acompañando también en este concierto por la paz, personas de otro mundo, va a estar nuestra pareja del jarabe mixteco y vamos a estar en este intercambio cultural que es a través de la música y la danza. Así es que por favor, esperamos que nos acompañen.